¡Vamos! 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 ¡Obra, güey! ¡Tráela, tráela! ¡Tráela, tráela! ¡Vamos, chicos! ¡Güey! ¡Tráela, tráela, guapo! ¡Muy bien, aquí, chicos! ¡Aquí! ¡Muy bien, güey! ¡Muy bien, chicos! ¡Tráela, tráela! ¡No, no, no! ¡Tráela, tráela! ¡Ahí, ahí! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Vamos, güey! ¡Eso es! ¡Muy bien, chicos! ¡Aquí, aquí, güey! ¡Ch, ch, ch, aquí! ¿Verdad? ¡Ch, ch, ch! ¡Muy bien, güey! ¡Muy bien, güey! ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos, güey! ¡Bien, güey, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Muy bien, güey! Gracias. 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 Gracias.